¡Suscríbete al canal! Creo que 5 y... Esta de aquí es... Esta es... Es 10. 5 y 10. ¿Para qué? 5 y 10 es esta. ¿Esto por esta a la izquierda? Sí, esta izquierda aquí. Y esta es 5 con... Mira Chavito. El profesor de pelota Chavito ahí. Policlínico... Sí, es recto. Policlínico. No te conozcan. Igual se creen que eres del DTI. No, pero con el turno va a ser el DDI. Párate para aquí porque... Mírala aquí. Párate para aquí. Mira para allá. Párate para allá. Sí. Párate para allá.